Se instaló el Comité de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz en Aguascalientes, en el que fungirá como secretario técnico nombrado por el gobierno federal el general José Ernesto Ábalos Pardo, comandante de la 14ª Zona Militar. Durante la reunión se delinearon las mecánicas de operación de esta coordinación para llevar a cabo acciones que beneficien a la sociedad de Aguascalientes, procurando su bienestar y tranquilidad. Cabe destacar que el próximo miércoles se tendrá una nueva reunión entre gobernadores y el secretario de Seguridad Pública Federal, Alfonso Durazo, en la que se detallarán a fondo los mecanismos de vinculación de los estados y la operación de estos comités que se están instalando en cada una de las entidades federativas. Durante la reunión se comentó que la preocupación mayor en el estado es la de reforzar la vigilancia y supervisión de las policías municipales, en especial la del municipio capital, debido a que los delitos que más se presentan tienen que ver con el fuero común y a los que deben responder de manera directa estas corporaciones. Con información de Aderán Martínez, César Guzmán.